¡Ah! ¿Eso es tu, no? Sí, para ti. Mira, ¿no? ¡Derecha! ¡Eh! ¡Verdad! ¡Era no me pula! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Pistura! ¡Verdad! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Saludos a Juan José Borruchaga! ¡Arriba! ¡Pero concéntrate! ¡Ayúdame! Felipe, por favor, ven. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se basó! ¿Cómo está ahí? ¿Cuántas calorías acabamos de quemar? A ver, la próxima hora es 15 calorías. ¡15 calorías! ¡Nada! 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 ¡Una hora de clases! ¡Una hora, a ese ritmo! ¡Obvio! ¿Y cuántas calorías llegamos a quemar con una hora de clases? ¡800 calorías! ¡Bien! ¡800 calorías! ¡Súper bien! Y todo el rato así, sin parar, subiendo y bajando, temas rápidos, temas lentos. El gasto calórico es mayor. ¿Y este vestuario es el ideal para este tipo de disciplinas? ¡Genial! ¡Genial! Porque hondero, entretenido y cómodo. ¡Cómodo! ¿Qué más? ¿Podemos hacer otra demostración? ¡Pero claro! ¿Ya? ¿Ustedes se quedan? ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Pero más! ¡Tírenme a la música! ¡Una más! ¡El ritmo, Julia Vial! ¡Aquí, Carmen! ¡Bien, Javi, muy bien! ¡Ya! ¡Oh, boy! ¡Ay, que se siente caliente! ¡Gracias! ¡Rubro, rato! ¡Queremos ver! Dos, dos, dos. ¡Rubro, rato, 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 rato. Este es justo. ¡Hola, a ver se siente caliente! ¡Bien, mi mujer ya se siente caliente! ¡Bien! ¡Te sigo, te sigo! Vamos, vale, te queremos ver Vamos, Felipe, quema la cantidad El gol, que me lo ganó Felipe Vamos, Camito Te quiero ver, te quiero ver, mamito Vamos, vamos, vamos El hamburguesito que se comió Vamos, vamos Uno, arriba Felipe Vamos, vamos Vivi Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me adelanté, me adelanté ¡Puja color Alejandra! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! Amigos míos, gracias para los mañanos